Mejora la situación sanitaria, pero las autoridades abogan por la prudencia que un año más nos dejará sin disfrutar en nuestras playas de ese anhelado San Juan. Las playas se van a acotar para evitar concentraciones y por desgracia poco más. Otro año sin San Juan y también sin feria. Estamos buscando opciones para realizar alguna ofrenda, la ofrenda de flores, de forma ordenada, ese tipo de cuestiones si vamos a hacer algo, evidentemente. Y después de un año y medio privados de nuestras tradiciones, algunas comienzan a regresar. La verdad es que la mochila a lo mejor quizás en noviembre podamos hacer algo, yo creo que espero que podamos hacer, en noviembre ya son unos meses, más margen de tiempo. Quien también volverá a disfrutar de una de sus festividades más importantes es la comunidad musulmana. Respecto a la fiesta de sacrificio, es una fiesta familiar que ya no existen las restricciones que tenía el año pasado y la fiesta se va a celebrar con normalidad como otros años. Eso sí, sin carpas y aumentando la capacidad de los mataderos.